Y para el mes de marzo y el mes de abril se espera de que Cincelejo y la ciudad de Montería sean importantes sedes para torneos internacionales de softball pero en la categoría femenina. Dos importantes eventos clasificatorios, eventos internacionales tendrán lugar en las ciudades de Montería y Cincelejo este año consolidando a Colombia como un referente en el mundo del soft. El primero de estos torneos será el Campeonato Panamericano Sub-18 Femenino que se llevará a cabo en la ciudad de Montería del 30 de marzo al 7 de abril. Este evento reunirá jóvenes talentos del softball femenino en toda la región quienes competirán por un lugar en el podio y la posibilidad de representar a sus países en competencias internacionales de mayor envergadura. Por otro lado, el Panamericano Adulto, también clasificatorio para el mundial de la categoría, se llevará a cabo en la ciudad de Cincelejo del 7 al 14 de abril. Este torneo contará con la participación de destacados equipos de softball de toda América quienes buscarán demostrar su habilidad y conquistar un cupo en el torneo mundial. El presidente de la Federación Colombiana de Softball destacó la importancia de estos eventos para el desarrollo de la disciplina en el país. Señaló que el objetivo principal es dar a conocer la modalidad de bola rápida, en la cual Colombia ha venido progresando aunque aún no alcanza los estándares internacionales.